Venimos llegando de la bodega de Infop, venimos de Infop, estamos viendo que todo está caminando de manera acelerada, recordemos que cualquier ciudadano o ciudadana puede entrar a la página web del tribunal y ver todo el proceso que se sigue Infop del descargo de las maletas. Es importante mencionar que estamos trabajando 24 horas al día, estamos sacando las actas, se están subiendo y completando las que no teníamos. Hemos ido reduciendo la deuda que teníamos a nivel de diputados, nos faltan 7 mil, a nivel de presidente 5 mil 326 y a nivel de cooperaciones municipales 7 mil 527. Estamos empujando para poder ajustar que vayan de manera igualitaria las actas por cada nivel y al paso que vamos, las 5 mil 326 de presidente deberíamos tenerlas mañana en la noche o a más tardar en la madrugada del jueves. Es importante que reconozcamos que las circunstancias en el país de no poder transmitir de todos lados es la que nos obliga a esperar que vengan una cantidad de maletas de manera física y poderla escañar con todas las garantías de seguridad. Aquí tenemos observadores de Unión Europea, de OEA, del IAIP y tenemos entendido, bueno, además de eso están los observadores de los partidos políticos, las 24 horas y mucha seguridad por parte del Estado. O sea que el proceso sigue avanzando, estamos satisfechos porque hemos logrado el día de hoy introducir más de 4 mil actas, ¿verdad? A nivel de, en total, más de 10 mil actas en los distintos niveles y reducir la brecha que teníamos de presidente más de 2 mil actas. Así estamos a esta hora. Lo importante es que la ciudadanía puede ver permanentemente. No es un tema que se cierra. No es un tema que se cierra, sino que permanente está abierto para que cualquiera pueda estar consultando y seguimos en este momento recibiendo actas, seguimos procesando para que estén enterados. ¿Alguna pregunta? Sí. La participación de Ana Rivera. ¿Cuándo se está dando la posibilidad de algunas interlocuentes acá? Estamos en vivo. Disculpe, Ana, compañera. Estamos en vivo. Actualmente el candidato presidencial Salvador Narrala pues está poniendo en duda lo que se podría hacer aquí en el tribunal tomando en cuenta que pueden variar las cifras y en dado momento le pueden dar el gane al actual presidente Juan Orlando Hernández. Mire, yo ya he escuchado los programas de televisión donde hablan de la reforma, de cambiar el tribunal, de la reforma que tienen que hacer. Yo creo que tenemos que construir patria. El tribunal simple y sencillamente da a conocer resultados. Los partidos tienen las copias de las actas. Nadie las puede cambiar. Absolutamente nadie. Todos los partidos tienen las copias, tienen la Unión Europea, tienen la OEA, los tienen todos los observadores. Entonces, ese tema no me voy a referir. Simplemente decirle de que nosotros estamos trabajando con absoluta transparencia. Oscar Calona de HRN. Presidente, sin ser matemático ni entendido en los números, el hecho de ir reduciendo la brecha, cuando usted dice que ya se han ingresado otras actas o una cantidad mayor de actas ya en el sistema de operaciones, esto de alguna manera tiene que modificar los números. Ese es un detalle. Y la otra que le voy a consultar es, en las redes sociales ha trascendido que estaban incluso dando a conocer los números de teléfono del presidente del tribunal y ha decidido un mandato ahí que había que presionarlo. Le pregunto yo, por su seguridad personal, ¿ha tomado usted medidas en ese sentido? Bueno, como le dije, hemos reducido bastante la brecha en lo que tiene que ver con actas. Esa ha sido nuestra preocupación, dar a conocer a la ciudadanía las actas que vienen de todo el país. Realmente en el tema de resultados, lo que tenemos a este momento es un millón trece mil cuatro trescientos setenta y seis votos para el ingeniero Salvador Narrala, novecientos setenta y cinco mil para Don Juan Orlando Hernández, novecientos setenta y cinco mil cero ochenta y ocho y Luis Orlando Celaya, trescientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho. A medida que vayamos metiendo actas, introduciendo actas que vienen de todo el país, que se vayan introduciendo al sistema, se vayan procesando, se vayan revisando, esos datos van a ir variando. ¿Cómo van a variar? Va a depender de la información que venga en cada una de las actas. En el tema de mis números telefónicos, pues, en eso, llamadas recibimos todo el día. Hoy estamos recibiendo una cantidad enorme de llamadas de diputados, de candidatos a alcaldes, de corporaciones. Entonces, estamos tratando de atenderlo a todas las llamadas que recibimos porque la gente quiere información. Y les explicamos a dónde la pueden buscar y por eso aprovecho que estén ustedes aquí para reiterarles de que si entran a la página web del tribunal, www.ts.hn, ahí van a poder ver esto y tener cualquier inquietud que puedan ver. Este dispositivo que tenemos en este momento tiene, además de poder ver a cada candidato de manera particular, si uno puede inclusive poner encima de la foto del candidato, la aplicación y le va a dar resultado de ese candidato en todo el departamento, si es de diputado o es de alcalde. Entonces, las cifras se están modificando y es lógico que se modifiquen porque están entrando las actas. Esperamos terminar con el 100% de las actas, como les digo, al paso que vamos, hoy hemos reducido más de 2 mil, mañana en la noche, primero del jueves, tendremos terminado el 100% de las actas y los partidos, lo que tenemos nosotros, lo que tienen los partidos al mismo momento. Ana Rivera, Ana Rivera de la Corporación Televisentro. Buenas noches magistrado, sabemos que las tendencias varían, algunas se reducen, aumentan entre ambos candidatos, sin embargo, creo que el pueblo hondureño quisiera saber en cifras reales la cantidad de votos que hasta el momento llevan ambos candidatos, sabemos que van a variar, pero al menos la cantidad de votos que llevan hasta el momento. Bueno, como les decía, Salvador Alejandro Marrala, un millón trece mil cuatrocientos setenta y seis votos y Juan Orlando Hernández, novecientos sesenta y cinco mil ochenta y ocho y Luis Zelaya, trescientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho. Esos son los datos que tenemos a nivel de presidente con doce mil ochocientas dos actas. Faltan cinco mil trescientas veintiséis actas de presidente, lo que lógicamente va a ser variar el resultado al entrar más actas. Igual pasa con los diputados, que muchas actas faltan por entrar, igual con cooperaciones municipales. O sea que todavía las cifras se van a seguir moviendo. ¿Dónde se van a mover? Dependiendo de la información que venga en cada acta que vamos a dar a conocer. Gracias. Permite una consulta más, señor magistrado. La periodista Carla Escoto, de Canal seis. Buenas noches, magistrado. En el tema de las alcaldías, va a haber o se puede hacer una forma, el proceso más rápido, porque en este momento las alcaldías en el interior del país están teniendo problemas, especialmente cuando hay cambios de gobierno en diferentes y están teniendo conflictos a estas horas de la noche que nosotros estamos aquí. Sí, nos han reportado algunos incidentes en algunas alcaldías. Hemos llamado a las Fuerzas Armadas que recuerden que están a disposición permanente del Tribunal Electoral junto con la policía hasta que emitamos la declaratoria y se han hecho las previsiones del caso para que esas discusiones políticas no lleguen a enfrentamientos de manera personal. Estamos acelerando, por eso les decía que nuestra preocupación en este momento es equipararar la cantidad de mesas de presidente con las de diputado y con las de alcalde. Colega de Canal once, tiene una consulta. Muy bien. Presidente, buenas noches. Marvin Ortiz de Radio Globo le saluda. En estas actas que han ya ustedes contabilizado y que ya han ingresado al Tribunal Supremo Electoral, ¿cuántas han entrado en inconsistencia y cuándo van a entrar al escrutinio especial, presidente? Bueno, escrutinio especial no podemos iniciar hasta que terminemos de sacar todas las maletas por un tema físico. Recordemos que ahí, ustedes bien conocen el INFOC, donde estamos haciendo el estuce, ahí se va a hacer la escrutinio especial. O sea que tenemos que esperar, terminar con el estuce y arrancar con el escrutinio especial. La escrutinio especial que se produzca va a ser por circunstancias como no vino el acta, viene sin firmas, viene manchada o que los resultados sean completamente inválidos. Entonces, tenemos una cantidad regular, no tengo el dato aquí, pero hemos tratado de resolver toda la inconsistencia para que no tengamos que abrir. No queremos abrir maletas, no queremos contar votos, queremos que la mayor cantidad, lo más posible que podamos, se vaya a resolver directamente con las actas que vinieron de las mesas. Vamos a seguir escuchando acá... Una consulta, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad que están teniendo para que actas clonadas, como lo denuncia la oposición, no puedan ser contabilizadas en esta escrutinio que ustedes están llevando a cabo? Bueno, en primer lugar tenemos una certificación, hay una firma auditoria internacional que certificó la red, que certificó que ninguna acta que no venga por nuestro sistema puede entrar. No hay ninguna evidencia, ni va a haber ningún candidato que diga algo y que nos pueda demostrar que está en nuestra página web, se va a dar. Entonces yo creo que vayamos viendo cómo vamos a estar... nosotros estamos dedicados exclusivamente a dar a conocerle al pueblo hondureño el resultado que se dio el domingo 26. El domingo 26 el pueblo decidió quién iba a regir los destinos por los próximos cuatro años y simplemente lo estamos dando a conocer a medida que tenemos la información. Les ruego que transmitan a toda la audiencia que permanentemente los datos que tenemos aquí van a ir modificándose a medida que van entrando más y más actas. Aquellos diputados que están con mucha angustia, que son los que más están llamando, que tengan paciencia. Aquí en Francisco Marazán faltan más de dos mil actas de diputados, ¿verdad? Y algunos dicen que por tres marcas están quedando afuera, o dos marcas, falta muchísimo. Entonces, tengamos la paciencia, pero lo importante es que esto se está moviendo de manera permanente. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias compañeros. Muy buenas noches. Esta conferencia de prensa está raya.